La situación de Pedro Sánchez, que es insostenible, tanto que, como dijimos ayer, está meditando fuera de España la conveniencia de tirar la toalla, es decir, de buscar la fecha más idónea para convocar nuevas elecciones ante un escenario en múltiples frentes y todos ellos muy complicados, ampliados ayer por el lórdago lanzado por Pablo Iglesias. Sin embargo, de todos los que amenazan a Sánchez con romper la coalición, llamar gobierno a esta cosa sin presupuestos, sería demasiado generoso para una banda aferrada al poder, es a Puigdemont, al que más teme, con diferencia de ahí que Sánchez ya lo ha decidido, hará presidente al prófugo y que salga al sol por donde quiera. Según Alra de la Real Academia de la Lengua, un orate es una persona que ha perdido el juicio y como segunda entrada, de poco juicio, moderación y prudencia, de poca moderación y de poca prudencia se entiende. El calificativo entra de lleno en la acción política de Pedro Sánchez. Aquí lo personal nos resbala por completo, mientras no tenga una trascendencia en el ejercicio de la función pública, aunque es evidente que la ambición personal desmedida de Sánchez le ha llevado a no asumir que ha sido el claro perdedor de las elecciones generales. Pero ese es otro debate en lo que se refiere al tema de este vídeo. En la portada queda claro el riesgo cada vez mayor para España que supone tener al frente a un orate de escaso juicio, nula moderación y además desesperado. Hay que parar esta locura cuanto antes porque en su desesperación Sánchez puede dejar una España al borde del precipicio con Puigdemont instalado de nuevo en la Generalitat, decidido a dar otro golpe, como él mismo ha publicado, amparado ahora por la amnistía. Y es que Sánchez ha tomado ya la decisión de hacer presidente a Puigdemont, confiando que Bildu no le exfice por apoyar al PNV en el País Vasco. Como hemos dicho en el comienzo del vídeo de todas las cartas del inestable castillo de Naipes que ha montado, a la que más temes a la que lleva la cara de un impredecible Puigdemont que además a nivel personal le tiene ganas a Sánchez. De ahí que aunque Salvador Illa fuera el ganador de las elecciones en Cataluña, si Puigdemont queda en segundo lugar, que es lo que están diciendo todas las encuestas por delante de Esquerra Republicana, el profugo ha exigido ya a Sánchez en los contactos secretos PSOE-Juns que le haga presidente. Pues bien, Sánchez ya lo ha decidido, según ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en este tipo de previsiones no suele cometer errores. Como hemos reflejado en la portada, hay que parar al orate, España está en juego. Y de nuevo amigos, buena gente de esa España decente de la que forman parte cada vez más millones de ciudadanos, si os ha gustado el vídeo, dar like, suscribiros y no os perdáis el vídeo recomendado.